Dos corazones son los que le di a mi amor Señores no han visto una paloma que voló del palomar Señores no han visto una paloma que voló del palomar Voló y se fue, se fue y voló Voló muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y así nomás te quiero y por tu amor sigo penando Vámonos queriendo, vámonos amando Y así nomás te quiero y por tu amor sigo penando Ahí te va el león mija, pa' que te acuerdes mi alma Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burro ella de mi amor Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burro ella de mi amor Señores no han visto una paloma que voló del palomar Señores no han visto una paloma que voló del palomar Voló y se fue, se fue y voló Voló muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y así nomás te quiero y por tu amor sigo penando Vámonos queriendo, vámonos amando Y así nomás te quiero y por tu amor sigo penando Vámonos queriendo, vámonos amando